Infórmate Mijin ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de John Valverde y Naty Sánchez Mi tradición Pues este querido y bello muñecazo con una gripe, estoy aquí en la oficina camillando para ustedes y paso un video que va a quedar para la historia nunca se van, nunca me han visto así digo, porque falta su comentario y su like para que sea cheverísimo cuando esté así o sea está igual pero como video, donde estaba probándome el outfit que nunca pasará de moda, más con el sombrero ese vale la pena presumir allí está siniestro John Valverde estos días ha estado muy enfermo con una fuerte gripe que lo ha dejado tendido en la cama, sin embargo John piensa en sus seguidores, ahora que ya poco a poco, se está recuperando estuvo trabajando en la oficina, también quería informar que, ya hay un nuevo video en sus páginas, es un video que va a quedar para la historia John sentía que, era un video muy gracioso ya que jamás ya que jamás lo habían visto vestido así por primera vez su madre quería que, use una ropa diferente le compró una vestimenta, al gusto de Doña Empera nunca, nunca lo habían visto así ay si no me quisiste así no me busques cuando esté así, pues está igual pero más fin su madre le recomendó ese outfit ya que es una vestimenta tradicional de la cultura a la cual pertenece John aquella vestimenta es una que jamás pasará de moda en esta ocasión, John quería mostrar un poco de la tradición, que actualmente se está perdiendo incluso el sombrero es algo a lo que muchos llaman fino estos días que John se ha sentido malito su gran compañía ha sido Nati ya que algunos días tiene vacaciones en la universidad ella vino a cuidar a su pana hola amigos como están aquí estoy con el enfermito John pidió que vayan a dejar su like y su comentario en el video ya que va a quedar para la historia ya saben que cuando están juntos jamás puede faltar un par de videos para sus redes sociales cada vez se pasan con sus ocurrencias pero así como son, sus seguidores creen que hacen una bonita pareja después de varios días de haberse sentido mal de salud y gracias a los cuidados de Nati John ya estuvo feliz y nuevamente activo en sus redes esta vez pasaba para agradecer por el cariño y el apoyo que le han dado a su último video a pesar de que estuvo en tendencia 2 se sentía feliz con los resultados hay que agradecerles por el apoyo que le han dado al último video donde estaba probándome el outfit que nunca pasará de moda estábamos de tendencias bueno la primera vez que vi creo que estábamos de 2 o 3 ahora estamos 8 o 11 no sé bueno bueno lo importante es que estábamos de tendencias de videos John tratará de salir más ejido con su nuevo outfit que nunca pasará de moda incluso quería seguir presumiendo su sombrero para John es un orgullo rescatar la cultura que se está perdiendo y siente que es digno de presumir el sombrero fino más con el sombrero ese vale la pena presumir a 10 3 John mencionó que se tomó algunas fotos con su madre y luciendo su nuevo cambio de look solo estaba dando unos pequeños retoques para poder publicarlo todavía no sabe en donde lo iba a subir pero era seguro que iba a estar en sus redes sociales para que vayan a dejar su opinión acerca de su gran cambio por cierto irán a ver el video los que no han visto irán a dejar su like y su comentario que ese video está ya de veras carajo jeje ay yo si estoy haciendo solas estos son algunos de los videos que John grabó con su madre como vieron en el video del muñecazo salieron a pasear por el mall de la tacunga así es como John quería mostrar la tradicional vestimenta de su pueblito a pesar de que con los años se ha estado perdiendo nunca es tarde para volver a rescatar y mostrar a todos algo que jamás pasará de moda que me he dejado llorando solito mientras tanto Doña Empera también ha estado creando contenido para sus redes sociales mientras estaba trabajando grabó un video de una nueva receta de cocina después de que el juvenal le ayudó de servando sus papas Doña Empera le hizo una rica comida para el almuerzo como recordarán John y Nati mencionaron que iban a estar en el evento organizado por Quique Hub a pesar de que no subieron historias actualmente demostraron que estuvieron ahí apoyando a su amigo mientras descansaban junto a su pana estuvieron viendo el careo de los personajes que participarán en el ring también mencionó que John asistiría al evento del año y si es que sus seguidores también iban a ir dijo que se asomen si es que van asomarán si es que no van todavía están a tiempo para que cumplen las entradas así que filas nos vemos en los quiños del año un evento organizado por Quique Hub John al enterarse que estaría en el ring el personaje conocido como Paolo Ladino estará apoyándolo el 30 de noviembre a partir de las 5 de la tarde yo le voy a él después Nati también estará acompañando a John en el evento que realizará Quique Hub espera que ya para el evento John pueda mejorar de salud y disfrutar tranquilamente de la participación en el ring mañana vamos a estar en los quiños del año si se va a sacar la jaja no hay con quien bueno así que irán y nos vemos ahí les invitamos les invitamos a que vayan también para ver el espectáculo que un espectáculo ya de veras después de que Nati se tomó unas vacaciones ya llegó el momento de regresar a su amazonía y continúa con sus prácticas para su titulación luego de un cansado pero productivo día para Nati lo mejor que puede haber es una buena chichita amazónica como ya está acostumbrada a su cultura es una bebida refrescante y le llena de energías para continuar Nati ya estaba activa en su casita después de un fin de semana muy entretenido ya no sabía que día de la semana estaba sin embargo informó que ya hay un nuevo video en su canal que tengan un bonito martes parece lunes bueno estoy medio confundida pero bueno paso por aquí porque les cuento que hay un nuevo video y aquí les voy a estar dejando el link para que vayan a ver el estreno y a las 7 7 y 15 podrán ver el video completo así que los espero por allá y espero que les guste el video por último Nati dejó algunos de sus recuerdos más bonitos que le pasó hace un año estuvo feliz porque ya es un año de que John le dedicó la canción Solo Panas también tuvo como recuerdo un pintado amazónico que le hicieron cuando tuvo un evento ha pasado tanto tiempo que puedo olvidar tus recuerdos están en mi mente imposibles de borrar yo no sé qué es lo que pasa cada día te amo más si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like clic y